Música Yo quería hacer una película que demostra la importancia que el pasado tiene para la vida humana y para la materia, para el universo Es una serie de historias que se desarrollan en el pasado y el lugar es el desierto de Atacama en el norte de Chile y allí hay restos de un pasado remoto muy interesantes Hay momias precolombinas hay minas salitreras abandonadas del siglo XIX hay meteoritos enterrados hay huellas de dinosaurios hay grandes observatorios astronómicos y hay más o menos 35 telescopios enormes Cuando uno se apuesta en el suelo y mira el cosmos da miedo se ve tan próximo que da miedo También hay mujeres que todavía buscan los cuerpos de los detenidos de Pinochet Tiene que ser de una parte interior de algún hueso por la forma en que está que es poroso es un hueso mucho más consistente pero están todos blancos por el efecto de la calcinación del desierto, del sol Y lo primero que hice cuando llegué al desierto fue encontrar a los personajes Encontré primero al astrónomo que era capaz de hablar de las mujeres que buscan los cuerpos después encontré a las mujeres son un grupo de 12 mujeres pero dos de ellas son las más activas y fue la que yo elegí ¿Y qué fue lo que recuperaste de tu hermano finalmente? Un pie un pie que estaba dentro del zapato parte de su dentadura recuperé parte de su frente, su nariz prácticamente todo este sector la parte izquierda Después encontré al arqueólogo que es también un hombre capaz de hablar del pasado y de comparar la arqueología con la astronomía Los arqueólogos buscan 10.000 años atrás los astrónomos millones de años atrás La transparencia es para los arqueólogos astrónomos lo que es para nosotros el clima seco que nos permite controlar la mayor cantidad de evidencias del pasado La transparencia para ellos es lo que les permite tomar la mayor evidencia de los enigmas del espacio por eso que compartimos un mismo territorio Y luego encontré también a un prisionero que había estado en Chacabuco un ex prisionero político que miraba las estrellas cuando estaba preso Mirando el cielo mirando las estrellas maravillándonos realmente con esto de las constelaciones nos sentíamos absolutamente libres Chile, como todos los países de América Latina tienen un pasado bastante dramático Primero se exterminaron a los indios después vinieron los mineros que siempre han vivido mal luego hay presos políticos que arrojaron desde helicópteros en el desierto o hubo destacamentos que enterraron cuerpos en el desierto y es una historia de dolor una historia de sufrimiento un duelo que nunca termina de hacerse los militares chilenos no quieren hablar el poder político tampoco ha hecho lo suficiente hay un 40% de casos de derechos humanos solucionados pero falta el 60% y uno se pregunta por qué razón se demoran tanto los jueces en solucionar ese 60% que falta eso significa que hay cientos de familias en Chile que esperan algún día encontrar a su familiar no hay ningún diputado ningún senador ningún alcalde implicado en la búsqueda de los cuerpos los únicos que se preocupan son los familiares falta hablar más de la memoria falta hacer conciencia de que Chile pasó por un periodo trágico por lo tanto hacer películas obras de teatro novelas documentales es muy útil porque ayuda a los jóvenes a entender lo que pasó